hay que completar el cupo mi vida es mucho mejor desde que uso el chronos penden al 2 te estás luciendo román la verdad te estás luciendo si te crees que no lo voy a subir para que todo el mundo se ría de ti estás muy equivocado chaval quiero que se ríe de ti hasta tu madre tío a ver el vídeo dice este es mi hijo uff y luego te va a echar de tu casa para que busques un puto trabajo porque tu tiempo no vale una mierda y luego seguramente te desherede también mi pregunta es por es que me sigue metiendo con este puto reventado tío si le he ganado 24 putas veces brother de las 100 wins que llevo 25 habrán sido el puto román reportado por win trading pero me cae a mí también mierda no o no genial mira que me echo para atrás y los minions vienen y me persiguen tío a ti porque pues porque me saca me está dando puntos a mí no pero bueno que sí que sí ha dado report bueno le voy a mandar a esta tique bro te voy a mandar hasta un tiquecillo tío ya y 2 2 2 2 3 2 Joder, que peste, tío, la verdad O sea, me aburre, ¿sabes? Este pago ya Tanto que el pick de are Una de ser Inspirador, un millón de are Solo en Conker, pero no Nada, el Warchi no juega Bueno, supongo que si le toca Un pick normalito Podría jugar contra mí, pero No me lo he encontrado De momento No me lo he encontrado Mata la 20 veces si puedes La verdad es que prefiero irme Del game, ¿no? Si lo quieres para algo en concreto Lo puedo hacer, pero Prefiero irme, ¿sabes? No me lo he encontrado en el román Es que es subnormal Perdido, tío Es que no sé Es que no sé qué es peor Que tenga 10 años O que tenga 30, ¿sabes? Es que no Es la misma mierda Es la misma mierda ¿Te ha ganado alguna vez? Que yo recuerde no, la verdad Si este pedazo de bot De mierda me ganara una vez Capaz que Prefería no recordarlo Así que No estoy seguro No estoy nada seguro La verdad Perdona O sea, menos mal Que me está pasando esto En este game, ¿eh? Te imagínate, cabrón Que eso me pasa En un game decisivo, tío Pero ¿qué cojones, tío? Le pasa al puto Fenix Conmigo, tío ¿Qué cojones, Hyres, tío? ¿Qué coña, bro? ¿Qué buen reto Matarlo 20 veces Antes del minuto 10? Si no ves que no se rinde El pedazo de mongolo Si da igual lo que haga, tío O sea, me puedo quedar aquí Hasta Hasta el fin de los Tiempo, si quiero, ¿sabes? Total, ya que vamos a perder tiempo Bueno, me da un palo Estratosférico I'm there I'm there No he divertido esto, ¿viste? En algún momento le he divertido eso, brother Joder, qué suerte, tío Tienen algunos Para divertirse No será el mejor counter para Evo, ¿no? A ver, fuera de coña no está tan mal Yo creo que es 50-50